Es nuestra caja Trujillo Sí señor, el orgullo trujillano Igual que la marinera Sí señor, son del norte del Perú Con el pueblo están llenos de moción Crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de moción Crecen juntos por nuestro Perú Es nuestra caja Trujillo Sí señor, el orgullo trujillano Igual que la marinera Sí señor, son del norte del Perú Con el pueblo están llenos de moción Crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de moción Crecen juntos por nuestro Perú Trujillanos orgullosos De la caja Trujillo Como siempre a cada año Construyendo un Perú Con el pueblo están llenos de moción Crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de moción Crecen juntos por nuestro Perú Trujillanos orgullosos De la caja Trujillo Como siempre a cada año Construyendo un Perú Con el pueblo están llenos de moción Crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de moción Con el pueblo están llenos de moción Crecen juntos por nuestro Perú Trujillanos vamos a bailar Este ritmo que es la marinera Trujillanos vamos a bailar Con orgullo lo que es el Perú Un caja Trujillo Creciendo por nuestro Perú En la tierra de mis amores Vamos siempre de la mano Con la caja Trujillo señores El orgullo Trujillano Y de mi rico norte Mi caja Trujillo Arriba las palmas Arriba Es nuestra caja Trujillo Sí señor El orgullo Trujillano Igual que la marinera Sí señor Son del norte del Perú Con el pueblo están llenos de moción Crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de moción Crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de moción Crecen juntos por nuestro Perú Trujillanos orgullosos De la caja Trujillo, como siempre a cada año, concluyendo un Perú. Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú. Trujillanos orgullosos, de la caja Trujillo, como siempre a cada año, concluyendo un Perú. Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú. Trujillanos vamos a bailar, este ritmo que es la marinera. Trujillanos vamos a bailar, con orgullo lo que es el Perú. Un caja Trujillo, creciendo por el Perú.